Cucutras, cierra los ojos, te regalo un cuento. La princesina que chugaba con el dragón, o ricitos de oso, o pequeño azul y pequeño amarillo, uno muy chiquitín, o uno de bruxes bones y males bruxes. Pero mamá, mamá, ¿de qué color son los besos? ¿A qué sabe a Lúa? ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? ¡Shh! Y de repente, marchó la yud, marchó la yud de la yuna. Un becho extraño, un pesadelo nomeo armario, la película de la vida. Y todos, todos, tuvieron que quedarse en casa. El pez arcoiris, los tres cerditos, rugidos y orejas, o cohello branco, cocorico, nadarín, Frida, Amelia... Todos se quedaron en casa. Y nosotros también. Pero no te preocupes. Te haré una sopa de calabaza. Le echaremos azúcar y sal. Yo contigo, y tú conmigo, y... Y Pepo, y su orinal. En el país de los cuentos, las princesas también se tiran pedos. Pero mamá, mamá, yo quiero ser arcoiris. No te preocupes, hijo. El doctor de Soto te curará. El doctor de Soto te curará. El doctor de Soto te curará.